Muy buenas, hoy voy a hablaros sobre el nuevo MacBook Pro y voy a contaros un poco mi experiencia dentro del mundo de la producción de audio si merece la pena, si es un ordenador aconsejable, si no, y pues todo eso Así que nada, vamos con la intro y hola, soy Feraz Lanz y vamos a aprender muchísimo sobre este nuevo ordenador con el procesador M1, que es muy bonito Dentro intro Normalmente yo no soy de comprar el último modelo de nada Ni el último móvil, ni la última tablet, ni el último ordenador, ni el último procesador de audio o de guitarras Suelo esperarme un poco y cuando está eso testeado, que realmente hay muchas opiniones en las que todo el mundo habla bien o mucha gente, un porcentaje alto, pues entonces decido probarlo y ya pues según mi experiencia pues me lo quedo o no me lo quedo Entonces, ¿por qué he decidido en este caso comprar este ordenador? Yo soy usuario de Apple desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que empezaran a trabajar con Intel y todo esto por malas experiencias que había tenido con Windows que hoy en día no tengo experiencia de cómo funciona Windows, supongo que hoy en día funcionará mucho mejor Yo llegué a utilizar hasta Windows XP y realmente era una tortura Sobre todo a nivel de audio, se me colgaba, pantallazo azul, un desastre, desastre total que sufrí muchísimo Pero decidí dar el salto porque dentro del mundo creativo de la producción de audio, tanto vídeo, fotografía y demás pues se utilizaba esta marca y decidí probarlo y al final pues me quedé en ella ¿Por qué he decidido comprar este ordenador? Para mí había perdido sentido comprar un portátil de Apple si realmente lo que quería es estrujarlo mucho a nivel de procesamiento hacer los trabajos que suelo hacer en el estudio, poder trabajarlos en casa, hacer cosas de vídeo como por ejemplo puede ser montar estos vídeos pues todo eso había perdido sentido porque los procesadores Intel i7 por ejemplo de 4 cores y demás cuando les metes un poco de caña arden y no solo arden, el ventilador está soplando a una velocidad que hace ruido, molesta y realmente es bastante incómodo trabajar con ellos Últimamente desde que estoy haciendo estos vídeos había desistido totalmente y me había comprado un iMac con el que podía trabajar mejor sin que llegara a esas temperaturas porque los iMac están mejor trabajados en ese sentido, son más grandes, tienen más espacio y el tema de la ventilación pues es mejor por eso vendí mi MacBook Pro que tenía, un modelo 2015 porque no me quería poner a hacer los vídeos y los montajes de vídeo en ese ordenador porque es que no quería quemarlo porque aunque la marca te diga que el ordenador no sufre, realmente un ordenador trabajando a esas temperaturas obviamente sufre y llega un momento en que peta, peta la gráfica, peta el procesador, peta lo que sea así que decidí venderlo y he visto por estadísticas y por vídeos y demás de reviews que he visto de este modelo que se calienta mucho menos y eso ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención para decidirme comprarlo Los problemas que nos podemos encontrar con esta máquina es que actualmente funcionan con unos procesadores nuevos que ya no son de Intel, así que todas las aplicaciones que están optimizadas y trabajadas para la arquitectura Intel solo necesitan una herramienta que ha incorporado Apple, se llama Rosetta 2 y lo que hace es convertir para que pueda funcionar bien con este tipo de arquitectura nueva eso obviamente va a generar que los programas no estén trabajando al 100% aún así lo he querido probar y bueno, vamos a ver cómo funciona realmente vamos a ponerlo a prueba con Cubase 10.5, que es el que tengo actualmente la configuración de la máquina es esta que voy a poner aquí abajo a la derecha pues os cuento un poco el proyecto que he utilizado para poner a prueba este ordenador es un proyecto de unas 50 pistas, tiene exactamente, sí, exactamente 50 pistas he utilizado todo plugins de Waves, en la primera instancia he puesto un plugin de emulación de mesa de mezclas en la segunda instancia he puesto un Challenge Strip de SSL, pues que tiene puerta de ruido, tiene compresión, tiene ecualización realmente he puesto una configuración bastante absurda porque no necesito esta cadena de plugins normalmente ni muchísimo menos la mitad de los que he puesto que en total he puesto unos 270 plugins y entre ellos algunos que tienen un consumo realmente elevado en la tercera instancia he puesto un ecualizador gráfico en la cuarta otra emulación de API, en este caso un ecualizador paramétrico y aquí en quinto lugar es un plugin, una emulación de 1176 que consume no demasiado y que funciona bastante guay he puesto un plugin de Reverb de Lexicon, he puesto este plugin que tiene un consumo muy alto es una emulación de Reverb de Abbey Road de la compañía Waves también este plugin realmente consume muchísimo luego en el máster he puesto el Isotope Ozone, el Isotope Ozone de toda la vida y en este caso le he metido muchísimos procesos y como último, posfader, pues he metido un L2, que bueno, todo esto está trabajando a un buffer de 128 realmente súper bajo y la máquina está respondiendo estamos trabajando realmente a un 70%, 75% de consumo de procesador además de este proyecto lo estoy trabajando desde una tarjeta SSD por USB que vamos, que el propio disco duro interno trabajaría muchísimo más rápido tampoco me está dando ningún problema de disco funcionado con fluidez y sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de renqueo y... funcionando con esa exigencia y estaba el ordenador templado pues bueno, he hecho un añadido, porque creo que es bastante interesante y es que posteriormente a estas pruebas, pues hice otras pruebas en las que subí el buffer al máximo lo puse a 2048 muestras y dupliqué todas las pistas sumando incluso más plugins y llegué a poner unos 600 plugins y funcionaba sin ningún problema sí que empezó a calentarse un poco más pero muchísimo menos de lo que se calienta un i5 o un i7 con mucha menos exigencia a nivel de plugins y de procesos así que realmente es una máquina muy potente que cuando funcione optimizado realmente para este procesador pues va a funcionar aún mejor una máquina que con el tiempo pues mejorará también lo he probado con Premiere que es con el que trabajo estos vídeos y realmente muy bien funciona realmente estable y no me ha dado ningún problema ¿os recomiendo compraros este ordenador? pues depende como ordenador principal tenéis que tener muy en cuenta que puede no ser compatible el interface que estáis utilizando normalmente que tarden en sacar drivers todo esto tenéis que tenerlo en cuenta si es un ordenador secundario en el que vais a trabajar mezclas en casa con simplemente conectar los auriculares no vais a estar trabajando con herramientas de terceros y demás pues os va a funcionar bien una de las cosas que no me ha gustado de este ordenador es que tenemos solo dos puertos Thunderbolt 3 los últimos modelos montaban cuatro puertos y me parece más interesante dos puertos me parece muy poco porque uno es para conectar la carga y ya tienes totalmente muerto ese puerto con lo cual te queda solo un puerto para meter el tema de los USB si necesitas licencias o tienes cualquier historia que realmente pues se hace un poco molesto tener que llevar tanto conversor pero bueno es la nueva filosofía de Apple y hay que pasar por ella si quieres trabajar con ello otra cosa que no me ha gustado es que con esta arquitectura en principio las aplicaciones del iPad o del iPhone también las puedes utilizar en este ordenador y eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque me pareció muy interesante poder utilizar por ejemplo el Cubasis que tengo en el iPad poder utilizarlo en el MacBook Pro porque para alguna cosa sencilla no tengo que estar poniendo la llave USB con el tema de las licencias y demás y me parece una cosa pues muy interesante no funciona Cubasis no sé si será porque aún tiene que actualizarse y demás pero hay muchísimas aplicaciones y sobre todo la mayoría de audio que tengo no funcionan solo funcionan juegos y alguna cosa que a mí en realidad pues no me hacía mucha ilusión en general creo que esas son las cosas que no me han gustado cosas que me han gustado pues muchísimo el tema de la temperatura que está mucho más controlada también me ha gustado que el tema de Rosetta 2 funcione bien y sea útil esta transición que va a haber de estos años hasta que todo funcione 100% con esta arquitectura así que nada más no quiero alargarme más con esto y simplemente quería comentaros un poco por encima que me ha parecido a mí este ordenador si es interesante para producción de audio y yo creo que realmente es un ordenador muy interesante tanto que llega a cobrar sentido tener un portátil para mí y nada más ya sabéis podéis suscribiros podéis comentar podéis compartir compartir y vivir dadme un like también que está muy bien y nada yo os dejo con esta canción que es muy bonita un mensaje esperanzador y nada más hasta pronto aquí estás en este canal para aprender cosas y comentar suscríbete a mi canal y así mucho aprenderás y no te olvides de dar la campanita para no perderte nada y no te olvides no te olvides de dar la campanita para no perderte nada Gracias.